Hasta el lado de la bodega Voz esponja Dale Voz esponja, lo están filmando ahí Un video para El Febo Estaba por Febo ahora Marito Mira, traba aquí A diente para Mira, aquel vez el menor hay El menor, comprando una marca Acogada no Marito, mira Nah huevo la huevo no se caliente ¿crabá Lazy? que te queyes que me estas grabando pelado clave este marico con los pantalones arriba grabe el agua grábalo dale dale por favor ese marico con los chores abajo es el marico con los chores abajo mira Frank, que metió en el agua es por Diosên el que paseja para hoy metido en el canal y que le metan el dedo por el culo y ah y y y y y y y y Métete para adentro